Hola bombona, después de ver este vídeo vas a saber cómo puedes verte más alta utilizando el tipo de ropa adecuada y ciertas técnicas de estilo que te voy a mostrar. Además, estas técnicas puedes mezclarlas, combinarlas como tú quieras, te convenga más a ti para poder adaptarlas a tu propio estilo. Hay algo que tienes que saber y es que ser alta y tener una línea vertical larga son dos cosas completamente diferentes. Si tú eres petite o bajita, lo que vas a buscar es alargar esa línea vertical y entonces te debes estar preguntando ¿cómo alargo mi línea vertical? Déjame en los comentarios si tengo razón. Yo mido 1.63 y el primer consejo que te voy a dar es utilizar pantalones de tiro alto. Tú me ves hacer esto todo el tiempo. Bueno, no importa si son jeans, faldas, lo que tú quieras, pantalones cargo, el caso es que sean partes de abajo y que tengan tiro alto. Todos los cuerpos son diferentes. Algunas personas tienen los torsos más cortos, otros tienen las piernas más cortas y si tú eres de las que tienen las piernas cortas, realmente te aconsejo que utilices partes de abajo de tiro alto. Ahora, el segundo consejo que te voy a dar es que no debes utilizar ningún pantalón o ninguna parte de abajo que te corte arriba de los tobillos, en la pantorrilla o en la rodilla. Y obviamente todas estas cosas las puedes usar, pero si lo que estás buscando es que tus piernas parezcan más largas, debes evitar cortar la ilusión de que son largas. Esto también aplica las faldas, porque si usas una falda que te corta la rodilla, esto te va a hacer ver más cortica. Lo mismo pasa con los abrigos o con las chaquetas. Si una chaqueta te corta en la mitad del muslo o en la rodilla, no significa que no se va a ver bonito, significa que te va a hacer ver más bajita. Si quieres parecer más alta, entonces debes hacer lo contrario. Usa líneas largas, abrigos o trench coats que se vayan directo hasta el piso casi. Todo esto va a alargar tu línea vertical y te va a hacer ver mucho más alta. Si estás aprendiendo algo, no se te olvide de dejarle un me gusta a este video. El tercer consejo que tengo para ti es usar tacones. Y no por el motivo que tú piensas, va mucho más allá de literalmente ser más alta. También va a esculpir tus piernas y va a hacer que tus pies se vean como más puntiagudos. Y eso también te va a ayudar a alargar la línea vertical. Otro gran consejo es utilizar outfits monocromáticos. Esto es como más fácil de entender después de que ya hablamos de las prendas que te cortan en diferentes partes del cuerpo y cómo eso acorta tu línea vertical. Si utilizas un solo color en todo tu outfit, vas a crear una sola línea y no la vas a estar cortando en bloques. Eso significa que el ojo que te está mirando no sabe realmente dónde empiezan tus piernas, dónde empieza tu torso y entonces te vas a ver más alto. A mí personalmente me encanta hacerlo con negro, es el color escogido para mí, pero esto realmente lo puedes aplicar con cualquier color. Y además me parece que siempre que hacemos esto nos hace ver mucho más elegantes, mucho más arregladas sin tanto esfuerzo. Algo que yo he encontrado para alargar mi línea vertical y que a mí personalmente me ha servido muchísimo es ceñir mi cintura. Lo que quiero hacer con esto es intencionalmente cortar la línea vertical ahí. Esto lo hago cuando no estoy utilizando outfits del mismo color. Me ves hacer esto todo el tiempo con cinturones y lo que pasa es que cuando estás cortando tu línea vertical en la cintura, entonces básicamente estás haciendo que tu cuerpo se vea como cortado en tercios. Las piernas se van a ver más largas. Si no hicieras esto en la cintura, sino por la cadera, vas a estar cortando tu cuerpo por la mitad y eso siempre te va a hacer ver mucho más bajita. Claramente con este y todos los consejos debes tener tu propio cuerpo en cuenta. Si acumulas peso en el vientre o en esta parte del centro y tú te sientes insegura con esto, pues entonces probablemente este tip no va a ser para ti porque va a llamar la atención a esa parte. Por eso te dije al principio que puedes mezclar todos estos tips y utilizarlos todos al tiempo si quieres o simplemente utilizar algunos para que se adapten a ti, a tu tipo de cuerpo y a tu armario. Habiendo dicho esto y por la misma razón, otro gran consejo es meter tus tops. No sé si sobra decir esto, pero si estás utilizando pantalones de tiro alto y te dejas la camiseta por fuera, pues no estás haciendo nada porque estás tapando la ilusión y al final siempre estás cortando tu outfit en la cadera o donde termina tu top. Y lo que quieres es cortarlo en la cintura. Esto va a hacer que tus piernas se vean más largas y que tu cintura se vea más pequeña. Bombona, tengo toda una lista de reproducción de cómo meter las camisas por dentro. Te la voy a dejar linkeada en este video para que puedas ir a verla si te interesa. Hablamos antecitos de los tacones, pero ahora quiero hablarte de los zapatos de punta. ¿Te acuerdas que te dije que cuando usas tacones tus pies se ven más puntiagudos? Pues quiero replicar eso con los zapatos de punta porque al ojo le da la ilusión de que la pierna fluya hasta la punta y no que tus piernas terminan en una línea como súper abrupta. Otro consejo de los zapatos, porque yo sé que los zapatos de punta no son para todo el mundo, es que utilices zapatos en tono nude, especialmente si estás utilizando una falda o estás mostrando algo de piel, porque eso va a hacer la ilusión de que tus piernas siguen hasta allá y no que la estás cortando en la mitad, como pasaría si por ejemplo estás utilizando unas sandalias negras que te cortan en el tobillo. Y si no estás utilizando una falda, entonces en vez de utilizar zapatos nude, utiliza zapatos que sean del mismo color de tu pantalón, para dar la ilusión de que la pierna continúa hasta la punta del zapato. Muchas personas piensan que cuando utilizan pantalones flared o bota campana, esto las hace ver más altas, pero yo realmente no creo que este sea el caso, yo mido 1.63, mi torso es corto, mis piernas son un poquito más largas, pero realmente no es que sean largas, y siempre me ha parecido que cuando utilizo pantalones flared, hace que mis piernas sean todavía más corticas de lo que son. Pero en cambio me parece que especialmente porque tengo caderas más anchas, los pantalones que tienen pierna ancha o la tela que cae como despegada de las piernas desde mi cadera, sí hace que mis piernas se vean más largas y que yo me vea más alta. Otro consejo que me encanta utilizar, y este sirve mucho sobre todo cuando tienes curvas como yo, es que cuando estoy utilizando outfits monocromáticos, como el negro por ejemplo, utilizar escotes en V, porque esa punta hacia abajo crea esa línea vertical y hace que te estire. Imagina rayas verticales, todo ese tipo de cosas van a alargar tu línea vertical. En cambio si utilizas escotes horizontales, como este por ejemplo, va a alargarte hacia los lados, por eso las personas que tienen hombros más delgaditos o más estrechos, este tipo de cortes les queda súper bien para dar la ilusión de que son más anchos. No siempre tienes que vestirte para verte más alta o para balancear tus proporciones, estos simplemente son herramientas para que tú puedas utilizarlas a tu favor cuando quieras hacer. Déjame una manita arriba si te gustó este video, y no se te olvide suscribirte si todavía no lo has hecho, y nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo despichado. ¡Chao, Len!